No ha llovido y eso se ha notado ligeramente en los embalses del Ebro, que han registrado un descenso del 0,2% con respecto a la semana pasada. Ahora su reserva acumulada es de 4.962 hectómetros cúbicos y están al 66,1% de su capacidad. El caudal acumulado es superior al del año pasado en estas mismas fechas, cuando estaban al 57,2%.